Hoy es día segundo, ya iniciamos la novena, acá con los niños, los vecinos. Tú está en todo el mundo, tú está en todo el mundo, tú está en todo el mundo, tú está en todo el mundo. Vienen también con el tiempo que se preyó, aprenda a Dios en la pasar. Con amor y alegría, con razones de llevar, de los cielos en el día. Aquí culminando, hoy lunes 17 de diciembre del año 2018, aquí culminando la novena del segundo día. Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven. Ven, 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 ven. Y el segundo día del niño, Dios, todos arriba, manos, eso, alegre, alegría, alegría, porque el niño Jesús va a nacer, van a ser el niño Jesús. Van a venir los reyes, van a venir los reyes, van a venir los reyes. Bueno, y estos son los niños que siempre están conmigo todos los años, y los otros ya se me volvieron señoritas. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias.